Era ampliamente superior Vélez, al minuto 37, jugada por izquierda, abre Vela y define muy bien, cruzando el balón, Augusto Fernández. A los 5 minutos del segundo tiempo, la jugada que cambió el partido, porque a partir de este quedo en la defensa, tras la segunda jugada, una pelota detenida, Gigliotti y después Kalinsky, esto le dio ánimo a un San Lorenzo que empezó a hacerse fuerte defendiendo. Y aprovecha este quedo de Vélez, en la última jugada del partido, Juan Manuel Salgueiro, no la podía matar finalmente, pasa la pelota mansita por debajo del cuerpo de Barovero, ganó San Lorenzo y creo que la imagen...